La luchadora de 17 años, Junelis Guzmán de La Habana, dio la nota de esta segunda jornada del Nacional de Lucha Libre al vencer en la final de los 48 kilogramos a la experimentada Mairelis Ferrera de Santiago de Cuba. La conocida como Chiqui en el mundillo de la lucha, después de vencer en cuartos de finales a la superfavorita Araí Sanz, viniendo de abajo 6 puntos por 4, le hizo lo mismo en la final a la Ferrera, que ganaba su pleito 4-0, pero recibió tres pases atrás de su joven contendiente, quien acumuló entonces seis unidades y así logró la victoria. Bueno, es tremenda alegría, ya que yo dos años consecutivos cogiendo bronce, y creo que este era el momento exacto para coger mi medalla de oro, ya que estaba bastante preparada, gracias a mis entrenadores, y gracias a la preparación y el apoyo de mis compañeras de equipo. Sus rivales, ¿cómo las catalogas? Bueno, pienso que a pesar de todo, son mayores que yo, tienen más experiencia que yo, y es algo que te choca un poco, pero bueno, aquí nada imposible, y creo que por ser la más jovencita, tengo más, no sé, más capacidad, y gracias a mi capacidad de trabajo, luché lo que quería y lo conseguí. Por otra parte, la titular Panamericana de Guadalajara 2011, la holguinera Caterine Vidiaus, paseó la distancia en la categoría de los 63 kilogramos, pegando a todas sus contrarias para agenciarse nuevamente la corona. Tengo un buen criterio de la competencia, porque lo primero que tenemos que ver es que es la competencia fundamental de nuestro país, el campeonato nacional, y que es una competencia que nos sirve de medidor para las próximas competencias que tenemos nosotros, fundamentalmente para los Juegos Centroamericanos, y que bueno, tenemos que aprovecharla al máximo. Finalmente, en la única división masculina en disputa, la de los 61 kilos, el guantanamero Joe Lisbonne resultó campeón por lesión de su contrincante, el 100-foguero Michael Pérez, quien en semifinales recibió una herida en el arco supersiliar derecho del agramontino Davian Quintana, y no pudo presentarse. Bueno, este torneo fue un torneo fácil, no tuve ninguna pelea complicada ni nada, pero bueno, yo espero que en los próximos torneos, ahora en el mes que viene, el torneo internacional, que ahí sí van a venir unos cuantos rivales buenos, para ver si puedo luchar y contar con unos buenos contrarios. Este jueves continuarán las acciones del Nacional de Lucha Libre, con discusión de medallas en otras cuatro divisiones. Luisa Fernanda y Vladimir Prieto, Noticiero Nacional Deportivo.